Tenemos que refrigerar, es decir, si conseguimos que se caliente menos, pues conseguiremos, estaremos aprovechando mejor la energía. En el sector de la aeronáutica había otro aspecto del que no voy a hablar, porque aquí no hablamos de aeronáutica, que es lo que llaman el fretting, que son unos deterioros inducidos por vibraciones, que son el mayor problema que tiene en estos momentos la industria aeronáutica. Entonces, dentro de lo posible, también querían reducirlo por lo mejor a los materiales. Pero aquí solo voy a hablar del aspecto de automación. Bien, entonces, otro punto de partida. Hemos ya dicho que, aparte de los fullerenos de carbono esos, que enseñó antes el esquema, hoy en día también hay disponibles fullerenos de otros materiales, de sulfuro de golframio, de sulfuro de morideno. Y aquí vemos, esto que hay aquí es una foto, no es un dibujo, es una foto de microscopio electrónico de transmisión, donde eso que parecen huellas de actividades son fullerenos, cada uno de ellos es una macromolécula, y cada una de las líneas que vemos es un plano atómico, es decir, estamos viendo átomos en una foto, lo que hace unos años se decía que era imposible, esta es una foto que han hecho precisamente en el Instituto Weisman de Israel. Entonces, cada uno de esos redondeles, es cada uno de esas partículas, que realmente tiene una estructura como cebollas. Son como esferas unas dentro de otras, y cada esfera es un plano cristalino pulvado del estilo fullereno que hemos dicho ahora. Son partículas medio esféricas, ya veis que perfectamente esféricas no son, son un poco apagafadas algunas, un poco... tienen entre 30 y 50 nanómetros de diámetro, es decir, estamos diciendo un nanómetro es una millonésima de milímetro, es decir, que puestos 25.000 partículas de estas una detrás de otra, tendríamos un milímetro, es decir, estamos hablando de las partículas que no son nada, claro. Y luego se pueden hacer de muchos materiales, aquí hemos hablado de tres, son los más comunes, el sulfuro de bolframio, el sulfuro de molibdeno y el óxido de titanio, hay más, hay muchas más, y la resistencia mecánica que tienen estas partículas a la deformación, es como 10 veces más que la resistencia mecánica que tiene el fullereno de carbono, que hemos visto antes en su esquema, que tiene unos 2 gigapascales, mientras que en el caso de estos estamos hablando de unos 20 gigapascales. Entonces, ¿cuál era el planteamiento del proyecto? Pues vamos a tratar de introducir estas partículas, bien en los recubrimientos y bien en los lubricantes, para ver si conseguimos un efecto de rodadura, digamos, es decir, que hagan de rodamiento estas bolitas microscópicas entre las dos superficies que rozan, y de esa manera nos bajen la fricción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como las aplicaciones son infinitas, pues buscábamos tres tipos de productos. Unos eran capas duras, las capas antidesgaste que hemos dicho antes que son duras, les vamos a poner unas bolitas de estas para ver si bajan la fricción, pero siguen siendo duras, se mantienen siendo antidesgaste, ¿no? Tratamos de unir el desgaste con la fricción, la resistencia al desgaste, claro, con la buena fricción. Luego también hay otro caso, es el caso de las capas poliméricas y pinturas, y capas blandas que sufren rozamiento. Estas tienen coeficientes de fricción bajos de por sí, pero tienen el problema de que se desgastan mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si añadiendole estos componentes, conseguimos que aumente la resistencia al desgaste, y que se sigan manteniendo su buena fricción. Estos ya tienen buena fricción de por sí. Y por último, como en un coche o en un avión hay muchos elementos que no se pueden recubrir, pues vamos a también tratar de aplicar estas partículas vía lubricantes, incorporándolos a los aceites o a las grasas, para allí donde no se pueda aplicar en forma de recubrimiento, los aplicaremos en el lubricante. Es mucho menos eficiente, porque vamos a perder muchas partículas de esas que se van a quedar por el camino, que no van a ser para nada, pero donde no hay otra solución, pues es una alternativa. Bien, entonces empezamos a desarrollar materiales. Hombre, un poco la estrategia que se hizo fue estudiar, digamos, primero se buscó una amplia gama de productos, más de 125 tipos de materiales de recubrimiento o de lubricantes, y después progresivamente se fueron eliminando. Unos se eliminaron primero en base a que, por ejemplo, los que iban en forma de capa, si tenían mala adherencia, si no... Otros eran muy difíciles de aplicar en piezas complejas, de forma tridimensional, con lo cual, claro, para aplicar en superficies solo en superficies lisas, pues tampoco tiene interés. Lo que interesa es aplicarlo en un engranaje o aplicarlo en una leva. Bien, entonces por eliminación nos quedamos al final con unos 20 materiales de esa primera gama de 125, que son los que probamos ya en demostradoras reales. Claro, no vamos a probar los 125. Entonces ya, primero se hizo una criba en base a ensayos de laboratorio, de 125, nos quedamos, creo que fueron 23, no todos para todas las aplicaciones, claro, porque unos servían para una cosa y otros para otra, pero, y entonces luego ya se hicieron las pruebas en demostradoras reales. Y aquí voy a contar un par de demostradores de automoción. Bien, también se plantearon la forma de crear estos materiales, y se buscaron dos alternativas. Una de ellas, la más sencilla, que parece cuál es. Bien, creamos estas partículas, estos fullerenos que llamamos, los IFLM, los creamos en un sitio, y luego, cuando hacemos los otros materiales, las otras capas los incorporamos, ¿no? Es decir, cogemos una palada de fullerenos y le echamos al baño electrolítico que nos está haciendo la capa, o a la cámara de vacío donde estamos haciendo. Y en el otro, la otra alternativa que se exploró en el proyecto, es decir, bueno, vamos a intentar que cuando estamos, creando una capa, que estamos haciendo un recubrimiento, se nos forme ya con estructura de fullereno, ¿no? Entonces, nos ahorramos, digamos, todo el proceso de hacer las partículas, traerlas y añadirlas. Se ensayaron las dos alternativas. Bien, entonces, ¿cuál fue el primer problema que nos encontramos? En el caso de la incorporación de partículas, que la empresa que hacía las partículas, que era la empresa de Israel, la Material, se llama, la Material Unlimited, es una empresa en Israel, cerca de Tel Aviv, que hace, que hace este tipo de partículas, cuando empezó el proyecto tenía un sistema, que es este de la foto de aquí, que le permitía hacer 25 gramos, de fullerenos al día, para nuestras investigaciones, se cuenta que el proyecto ha durado cuatro años y medio, para nuestras investigaciones, podía servir. Pero claro, industrialmente, por muy poquito fullereno, que le eches a cada cosa, a cada cosa, no, con eso no llegamos para nada. Entonces, lo primero que había que conseguir, era una producción industrializadora. de este sistema de laboratorio, pasaron a este otro sistema, que se hizo dentro del proyecto, donde ya han conseguido unas producciones de 75 kilos al día, que aunque parezca que no es nada, es bastante, hablando de nanopartículas, es bastante. Esto ya empieza a ser competitivo. Y bueno, y replicando estos sistemas, pues se pueden producir, se pueden hacer unas producciones aceptables, teniendo en cuenta que también, lo que lleva una capa son nanogramos. Bien. Entonces, aquí vemos, esto es una foto de microscopio electrónico de transmisión, y una capa de níquel, de níquel electrolítico, con los fullerenos esos, los puntos esos negros, son los fullerenos, y lo claro, es la capa de níquel, que es la que los acoge. Entonces, se usaron distintas técnicas, ya he dicho, se probaron hasta 125 combinaciones diferentes. En el caso de los lubricantes, pues también, el mayor problema, era primero desaglomerarlos, porque claro, las partículas estas, tienen tendencia a aglomerarse, ya vemos aquí en la foto de abajo, que es una foto de microscopio electrónico de barrido, es este, donde, que se ve que en general, forman grumos, forman aglomerados, claro, eso, para que funcione bien el lubricante, hay que desaglomerarlas. A veces, se dan circunstancias, también un poco extrañas, que son unos nanotubos, donde se forman estos fullerenos dentro. Una cosa extrañísima, pero que bueno, que también tiene, tiene su interés. Entonces, aparte de los puramente esféricos, también se produjeron en el proyecto, estos otros, que son un tubito, que estamos hablando de 300 nanómetros, o sea, 0,3 micras, de diámetro, donde dentro, se forman los fullerenos estos. A lo largo del proyecto, hemos ido mejorando también, en cuanto a la dispersión, en los aceites, ya veis como, al primer año, se nos precipitaban los fullerenos estos, enseguida en el aceite, luego ya, llegamos a mejorar un poco, al cabo del primer año, al final del primer año, y actualmente, pues ya se consiguen, FUX, se trabaja fundamentalmente el ancho FUX, ya se consigue que las partículas, se queden establemente en el aceite, y a partir de una manera homogénea. Bien, este es otro ejemplo, es un caso de una capa, en este caso de níquel carbono, donde se ve, que toda la capa, tiene estructura de fullereno. Aquí no le hemos añadido, los fullerenos hechos en Israel, y se los hemos echado, sino que aquí, al crecer la capa, la capa que la han crecido, en un sistema, de cámara de vacío, de PVC que se llama, ha crecido así la capa, se han buscado las condiciones, para que crezca así. Entonces, tiene las mismas propiedades, que los fullerenos formados, pero se han formado, directamente en la capa, es otra alternativa. Por eso hablamos de materiales, digamos, basados en el conocimiento, es decir, sabemos que estructura queremos, y diseñamos el material, para que tenga esa estructura.